Bueno, pues ¿a qué responde esta campaña en esta jornada? Es una campaña que llevamos haciendo ya unos cuantos años en el hospital y digamos que es una campaña permanente. Estar preocupados porque la higiene de las manos entre los profesionales y en todas las personas que tienen que estar o actuar en el sistema sanitario es importante, como lo dice el lema de esta campaña, que salvar vidas está en tus manos, tiene hoy un hecho especial y es que se tomó una concienciación muy específica y se ha programado de una manera tan intensa estas campañas de higiene de manos a partir de un 5 de mayo, del 5 de mayo de 2009, que se instaura el Día Mundial para este hecho y a partir de ahí se desencadena toda una serie de actuaciones y una red de hospitales, de más de 600 hospitales, entre los que se encuentra el Hospital San Pedro, para que sea más efectiva esta campaña de higiene de manos. No en vano hemos colocado en este hospital más de 600 dispensadores de solución hidroalcohólica, que es la que permite rápidamente, como han demostrado hace poco los profesionales de medicina preventiva, el tener esa limpieza, esa higiene en las manos, porque la cuestión es sencilla, si no se tiene esa desinfección en las manos es fácil poder transmitir una enfermedad, transmitirle algo no bueno, evidentemente, de un paciente a otro, de unas personas a otras. Ese es el hecho fundamental, es la cuestión tan importante y verán que en todas las habitaciones, en cantidad de pasillos, en los corredores, se encuentran esos dispensadores para poderse lavar esas manos y conseguir, sobre todo, que se interrumpa, que se cree esa barrera, para que no se transmitan esos gérmenes de unas personas a otras en beneficio de los pacientes. No solo en el Hospital San Pedro, en el Carpa y en el Hospital de La Rioja, también se encuentran dispensadores de este tipo. 600 hemos dicho en todo el hospital y, además, ¿qué es lo que un poquito hoy se va a hacer aquí, de cara al público? Bueno, concienciarla, seguir concienciando de lo importante que es esa limpieza de manos. Cuando se encuentran un dispensador, lo tenemos ahí enfrente, lo estoy viendo ahora, un dispensador de solución hidroalcohólica en una habitación, no es solo para los profesionales, es también para las visitas, es también, a veces, para los propios pacientes, en función de cada uno de lo que tenga, pero sobre todo, de las personas que lo pueden transmitir, de una persona que está enferma a otra. Hoy se les explica, una vez más, a pesar de los carteles, a las personas que entran y salen, estamos en el hall del hospital, normalmente no van a ser pacientes, aunque algunos los puedan ser, en muchas ocasiones son visitantes, de la importancia que es en los centros sanitarios esa higiene de manos. Muy bien, gracias. Entonces, hay que seguir unos cuantos, palma contra palma, palma contra dorso, la zona interdigital, la zona de los dedos, y luego la zona del metálico, y luego distribuirse bien a la solución alcohólica por todas las manos, y cuando esté seca ya estamos limpios y desinfectados. En 20 segundos, nos las hemos distribuido por todas las manos, eso quiere decir que hemos eliminado todos los cárceles, y ya estamos limpios y desinfectados. Entonces, ahora vamos a comprobar si lo hemos hecho bien. Nos hemos lavado con un producto que tiene un marcador que se ve con la luz ultravioleta. Ponemos las manos en el aparato y vemos a ver si nos hemos distribuido bien la solución alcohólica, y estamos limpios y desinfectados. A ver, primero tú, para que se vea que está bien, tiene que aparecer toda la mano blanca. Desde, si quieres mirar, que esté, se vea toda la mano blanca, y eso quiere decir que nos hemos distribuido bien la solución alcohólica. ¿Veis que está por aquí blanca? Muy bien, lo hemos hecho muy bien. A ver cómo lo he hecho yo. También, ¿ves? Se ve perfectamente todo lo blanco, hasta aquí, las uñas, que están bien desinfectadas, porque la solución alcohólica se ha distribuido bien y por la zona de las palmas. Entonces, ahora ya estamos limpias y desinfectadas para poder hacer un problema. Gracias. 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 Gracias.